La Ciencia 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 Como científico, cuando tú te dedicas el resto de tu vida a resolver problemas que están inmersos en la naturaleza, tienes que aprender a ser científico dentro de la naturaleza, no puedes hacerlo desde afuera. Una de las gracias de estudiar Ciencia es que finalmente tú te nutres de muchas disciplinas para crear tu propia disciplina tu propia línea de investigación. ¿Qué llamamos nosotros una línea de investigación finalmente? A lo que yo me dedico. Por ejemplo, yo soy ecólogo funcional vegetal e intento explicar los mecanismos, ¿cierto? o cómo funcionan las cosas en la naturaleza que me explican el porqué las plantas y los animales están donde están, ¿cierto? los patrones ecológicos que nosotros vemos. Tú eres una persona absolutamente libre de pensamiento, ¿ya? No tienes límites. Tú puedes investigar y avanzar, ¿cierto? utilizando el método científico hasta donde tu imaginación te lleve. Algo que me gusta mucho de hacer docencia en la Universidad Austral de Chile es básicamente que yo puedo tomar a los estudiantes y llevarlos directamente donde ocurren las cosas, en terreno. Aparte de las actividades prácticas que tenemos durante todo el semestre finalizamos el curso con una jornada de terreno de tres días en la estación experimental Bosque San Martín. Ese es un bosque que es de la Universidad es una estación de campo. En ese terreno de final de año participa no lo participo solamente yo como profesor encargado invitamos a muchos profesores de distintas líneas de investigación. Pero la verdad es que estás rodeado de cinco o seis prestigiosos científicos de la Universidad conversando contigo de experiencias de vida de experiencias de terreno. Esta Universidad tiene algo que me gusta mucho es que tiene una identidad propia pero además es una ciudad muy agradable tiene súper bonito cruzar el río todos los días en bicicleta por ejemplo y llegar a un campus que es absolutamente verde lo que menos hay acá es cemento. Aparte de que es enorme es hermoso. Entonces la vida universitaria que hay acá es riquísima. Tenemos el bosque al lado tenemos los lagos al lado si tú ves ahora estamos en el jardín botánico de la Universidad está inserto en medio del campus estamos llenos de verdaderos laboratorios naturales alrededor de la oficina o de la sala de clases. Eso a mí me motiva mucho como docente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!